Bueno chicos, estamos aquí de vuelta con Let's Play Super Smash Bros. Brawl La última vez hicimos dos episodios de misa de subespacial Hoy no vamos a hacer arcade tampoco, ni vamos a hacer batallas normales Vamos a hacer eventos, me apetece hacer unos cuantos Underground theme, Super Mega Ya lo habéis escuchado mientras andamos por ahí, así que Apertura Super Smash Bros. Mega Está bien, no está mal Menú melee Oh, esa es muy clásica Eventos Eventos De momento solo tenemos 10 Luego se desbloquean muchos más X nombres, David Dos alborotadores de cuidado Pues sería el rey de DC juntos Nada bueno, se puede esperar Fácil, normal, decidido, normal Me tienen, me dejan No pueden darme a Mario Y sí, estoy usando de los ataques fuertes Porque me parecen la leche Este escenario mola mucho No, 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 un Super Scope No merece la pena Pero eso sí, esto sí merece la pena Maldita sea, siempre fallo Una cascara de pene De pene Madre mía Eh, pues me está saliendo mejor De la que esperar Perfecto Evento número uno Evento número dos Tres, dos, uno Lanzamiento Oh, sí Vais a ver uno de los mejores Smash finales de todos Y son Son tres Tres personajes tienen el mismo Smash final Eso no es agradable Perfecto Soy pro Marchando un Landmaster No queda tus rivales con el Smash final Vale, bien Uno Ah, que me dan tiempo Para Vale Que me dan tiempo Creo que tengo que sobrevivir Nooo Empting Perfecto Supongo que no con sobrevivir Vale Porque va por tiempo Vale Bien Tres Bien Bien Landmaster Maldita sea Maldita sea Landmaster Bien, ah, vale Que va por récord Fenomenal Kirbyphobia Si Kirby aborda la Jalabarda Todo se ira al gare Te impide lo todo a costa O sea que tengo que impedir Que la Jalabarda despegue Bueno, que despegue No, ok Bueno, es que Kirby Entra Es que Kirby vuela Eh, una boom Fuck No debemos ir al Jalabarda Es que Si consiguiera poner los mandos de Wii Me jugaría con los Cuando vengan mis amigos de casa Jugaría con ellos Y bueno, nos echamos unas risas Pero no No me puede funcionar el Bluetooth Maldita sea Jalabarda Súpera el evento Kirbyphobia Bueno, trofeo, alegría Y música Combate 10 veces en Jalabarda Eso es bueno Ya imagino que música me van a dar Súpera el evento Vale Tenemos más trofeos por aquí Música Ikerzim Vale Alcanzan como total de 400 golpes En el entrenamiento Súpera el nuevo clásico Nivel fácil Vale Trofeo Trofeo obtenido Ojalá guardar Remodelación celestial El diseño del reino del cielo Necesita un reto que Destruyelo todito Wario Ah, vale Que tengo que destruir el Uy, Mario Wario no me interesas No eres mi objetivo Una cápsula Siempre traen cositas Comida Son como las de Dragon Ball ¿Desde cuándo? No sabía que Pit tenía escudo Y por lo visto Y por lo visto no es como este Que este gasta Bueno Ya sabéis Maldita sea Supongo Vale Vale, sí Perfecto No te puedes acercar a mi Wario Soy mortal Vale Ahora creo que tengo que matar Wario Ah, no Es que tengo que destruir este Todavía Este va a ser difícil Perfecto He tardado mucho Pero me da igual Al menos lo he hecho Palutena Que guay Supera el evento Remodelación celestial Música Supera el evento En el nivel difícil Desbloquea Presupongamos que el evento Es este Vamos a intentarlo A lo mejor me equivoco Sí Pero me da guapo Esto es perfecto Voy a destruir este El que primero Eso es bueno Porque es el más difícil Y Wario ya ha muerto No, maldita sea Maldita sea Vuela, vuela, vuela Eso es un caramerito Vale, bien Supongo que esto puedo Hacer así O atacarlos desde arriba Que no creo que sea una mala idea Atacarlos desde arriba O sea, desde abajo Quiero decir, perdón Perfecto Dime que desbloquea la musiquita No Bueno, al menos Lo tenemos en difícil La finalísima Del torneo Pokémon Estarán tus Pokémon A la altura Conviertete en un Pokéxperto Ah Simplemente es un combate Pokémon De tres Pokémon Pero un combate Pokémon Vale Eh, os imagináis que En Pokémon Los combates Pokémon Fueran así Sería muy gracioso Platina Y Dios mío Estoy haciendo papilla Al pobre Squirtle Vale Eh, eh Un ayudante Un ayudante Pica A no estar Fee Qué caguay Dios Ayúdame a partir Abisur Que sí Soy un spammer Sí, pero gano Mientras el oponente No me impide hacerlo Eh, eh No, 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 no Vuela, vuela, vuela Uf Perfecto Adiós, Irizor Solo me queda Charizard Y yo todavía no he perdido Un solo Pokémon Eso es bueno Supongo que los eventos Sirven para proizarme Proizarme Bueno, ya me entendéis Hacerme mejor Mmm Voy a mejorar Como entrenador Pokémon Y superaré La liga Ashi Submotivadas En el anime Capítulo 1 Oh Yupi Joli Perfecto Perfecto Super Bowser Bros Han cambiado Las tornas Completanzas Lleando hasta la bandera Pobres Marios He intentado He intentado Darle a los bloques No os penséis que no Ay, un Mr. Saturn Debe ser mío No cojáis a mi Mr. Saturn Vale, bien Me lo llevo hasta el final De la bandera Lo siento Pero a mi Mr. Saturn Es mío Mío De Chuga De Shigesato Itoi Y del Valle Saturn Que he fallado Pero no lo he hecho bien No tengo que llegar a la bandera A uno, lol A lo mejor tengo que matar a estos Mariesetes Oh, Dios mío Menos mal Que no lo hemos cogido Hubiera sido peligroso Para todos Principalmente Para el que se hubiera quedado Sin eso Y Bowser está chulo Es fuerte No me lo esperaban No, 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 no Maldita fea ¡Listos, ya! ¡Mierda! No es justo Bueno, a ver, sí Pero Es el scroll El scroll es malo ¡Holy shit! Que no Que no Y que no Que no No, no quiero cambiar de nombre No, no quiero ponerme un nuevo nombre Gracias Estoy a gusto con mi nombre Me gusta mi nombre Maldita sea ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Voy a pasar de los Marios ¡Fenomenal! También Para allá también muero Vale 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 No Vale Yo ya Ya veréis como no ¿Qué será esto? ¿Qué será esto? No puedo ser así Que sí Que os entretengáis Por ahí Solico New Super Mario Bros Y todo lo que vosotros queráis Pero a mí Dejadme tranquilo Mi objetivo es llegar a la bandera Esto sí que lo quiero Un Mr. Saturn Que genial no verlo Cogido a Mario Eres un cuyo Es Wario Wario ha hecho ejercicio Pero como De las Raks Pero si vaya por el final Por Dios Minimarios Dejadme en paz Eso ya sí Saltar de fondo Pues haced guajú A vuestra casa Vale Bien 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 Estos Diddy Kongs Diddy Kongs Por lo que quiere Estos Diddy Kongs Están que trainan Les habrán robado Los cacahuetes Quién sabe Oh sí Esta era esta canción Que era tan heavy Bueno heavy A ver Que luego esta canción Se pone ahí Súper heavy Me ha gustado Un pieza del dragón Un pieza ¿Sabéis? Soy un maestro De la lengua castellana Y la literatura Pero cuántos tengo que matar Ah vale Sí Tengo que matar Al número que sale Me han quitado Mi pieza del dragón Pequeños Diddy Con vuelos Te aplaudo en la cara ¿Vale? ¿Quién quiere un aplauso? Venga Que tengo No No me seas Quiero hacer la última Con la pieza del dragón La tiene el pipa No No quiero matarte Tan solo dame La pieza del dragón ¿Vale? No quiero matarte Que no mueras Quería matarte con el dragón Se bloquea los eventos Del 11 al 20 Eso es bueno Pero creo que llevamos Un buen rato Voy a mirarlo Eh Hola No sé Pausa cuando quieras Llevamos 17 minutos y pico Así que Supongo Que Bueno Haremos hasta el evento 10 Y entonces ya Eh Ah Amigo mío Se me habían desconfigurado Las teclas A ver Vale Ya está Todo perfecto Eh Hagamos hasta el evento 10 Batalla de los clásicos Y entonces ya Plegamos Viaje al monstruo de la tierra Acabo con tus rivales Antes de que aparezca La bestia O las cosas Las canutas Hombre Soy Ike Ike no es precisamente El personaje más rápido del juego Y si los monitos Están protegiéndose Menos Oh Una bomba Tírala Tírala Te invito Bien hecho Muchas gracias Así me ahorras a mí el trabajo Porque es tan buena La banda Son Hay que Es antes de que vayamos Al mundo Cientro Tierra Maxi Siempre es bueno Cogerse un maxi Maldita sea Perfecto Y 10 batalla De los clásicos Nunca han faltado A su cita con Smash Derrota a los 8 titulares Indiscutibles Este creo que Recordar que era De los complicadetes Elijo un personaje Meta Knight Porque Bueno La razón es sencilla No tengo dos vidas Eso es bueno Aún así Esto va a ser difícil De modo que A lo mejor Me hubiera pedido Donkey Kong Me convence mucho Donkey Kong Y bueno Meta Knight es cierto Que será el mejor personaje Objetivamente Pero No es que se me dé Precisamente bien Controlarle Una pegata Quiero la pegata Bien Mario ha muerto solo No os acerquéis a mi Coge la pegata No, no, no Bunny Hood Bunny Hood Mierda Se le ha quedado Link Bueno es apropiado La Bunny Hood La ha cogido Link Tiene sentido Y Link está Bueno Está Jodid Por así Mierda Yo más Una set Miercoles Esto no es bueno Una pokebola Y la coge el Link Ah no La ha cogido Samus Y la tira fuera Así es como se aprovechan Los Pokémon Puma ya Adiós Link No Yoshi se mata solo Qué pena Que no haya muerto No Eso no era esperado Me voy a pelear a Donkey Kong Donkey Kong ¿Dónde estás? Donkey Kong ¿Dónde estás? Aquí Perfecto Estoy aplaudiendo A mi propio hermano ¿Vale? El aplaudidor profesional Donkey Kong Joder Donkey Kong Es bueno No sé No sé En qué categoría Estará Por ejemplo Meta Knight Está en la S Creo Pero Donkey Kong Es bueno O a mí me parece bueno Una pegatina Y un ayudante Creo que sensual No O sí Bueno no sé Pero es de Fire Emblem Eso era completamente inesperado Vale Apláudele por última vez a Link Adiós Link Suficiente por hoy Ya has estado mucho tiempo en la función ¡Ah! Me ha cagado Bueno me ha cagado no Me ha hecho huevo Me ha empollado Pero vaya Me estoy haciendo polvo El pulgar De tanto pulsar el botón A ¡Escapa! 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 Bien Ay ojalá y fuera Chuga No sé a qué No sé No viene a cuento Pero me he acordado de Chuga ¿Vale? No Chuga no es ningún personaje Es un youtuber Por si alguien que no lo conoce Se lo preguntaba Eso no es bueno Soy malo Es oficial Da igual Voy a seguir siendo aplaudido Siempre y cuando tenga buena coordinación Mis aplausos nunca serán derrotados Link se muere solo Es mejor aplaudir hacia los lados Puta ¡No! ¡Bien! ¡No, no, no, no! ¡Let's go! ¡Let's go! Vale Es que nunca me acuerdo Que tengo el escudo A ver Aplaude a Yoshi en la cabeza Y elimínalo Bien Ahora al pobre Kirby Ahora al pobre Kirby Espera Vale Adiós Kirby Es que el aplauso es la leche Matas a todo el mundo con el aplauso Uy, pensé que Foxy iba a morir solito Vale, esta vez ¡Aaah! Iba a decir, esta vez Creo que sí que me lo paso Si no me matan estos dos Me lo paso Como ya digo Si no me matan La posibilidad de que me maten Es falta Como siempre De modo que Maldita sea No, 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 no No, no, no No os lo permito No me vais a matar Vale Tampoco me acordaba Que podía hacer dodge Haciendo así Con esto y el escudo Podía hacer dodge Y eso es bueno ¡Aaah! No No, Fox No Tengo que aplaudirte La cabeza No permitiré morir No voy a morir Sé que soy pesado Pero es verdad No voy a morir Y como dije No morir Perfecto Eh, eh, eh ¿Qué? No hemos hecho este Adelante, remate, triple Una batalla campada Con tres Pokémon de lujo Squirt, Elivisor y Chaizar Vale, hagámosle ¿Por qué no? ¿Quién soy yo? Vale, Pikachu No me podían poner otro mejor Bueno, Pikachu La verdad es que es un buen personaje Como Pokémon No me gusta nada Pero como personaje De su mierda Como personaje de esto Creo que es bueno De modo que Esperad un segundo Que tengo que reiniciar Eh, hola Vale, perfecto Holy shit I'm super powerful Oye, esa canción Es la música del equipo Plasma o me equivoco Es que hace mucho Que juegue la cuarta gen La cuarta gen Es una de las que más Llego sin jugar Ya tengo 120 Eh, are you serious? Una Pokébola Pokébola Madre mía Metagross Oh Dios mío Metagross Es de mis Pokémon favoritos Entra en mi top 10 Pokémon favoritos De modo que le hago foto Por eso Que tengo que tener cuidado Porque si no me va a fundir También Pero bueno Metagross Charizard está Está puraete Vale, ahora el escenario Es tipo planta Por tanto Yvisor Creo que tiene ventaja ¡Kiogre! He invocado a Kiogre Soy Dios Mata, mata, mata Charizard se va a morir solo Bueno, casi Vale, Evisor ha muerto Charizard parecía Que iba a morir solo Pero al final no Así que lo mato yo Perfecto Solo me queda Charizard Por matar De modo que Vale Win ¡Nuevo récord! Que desbloqueado Root to be the end city From Paris town Pewter city Super evento Adelante Hermano de triple Esto es un juego Creo Diseña 15 escenarios En el editor Y completa el nivel 2 Y completa el nivel 2 De Diane's Smash Esta seguro Que es muy conocida Por el inicio Ya sabías cual era Eh... Bueno, pues Os quejaréis Que este capítulo Creo que ha sido largo Te voy a mirar 28 Con... Bueno, casi 30 minutos Así que os quejaréis Eh... Así que bueno En el próximo episodio Seguiremos con el emisario Subespacial Hasta la próxima